Que también por amor entregó un alma entera Por amor se confunden las aguas Y en la fuente se ve el sol Y en las alas de las mariposas Los colores se crean Un color existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza Se pintó por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras vivo Por amor Soy de ti Por amor 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 Por amor